Acompañados de bocinas y arengas, los extrabajadores de la extinta da salud alzaron sus voces exigiendo sus pagos. Estamos haciendo un plantón frente a la situación que tenemos del no pago de las acreencias laborales desde el momento que se liquidó la salud, que fue el 3 de mayo de 2013. Y estamos haciendo reclamaciones, reclamaciones y reclamaciones y hasta la fecha no ocurrió nada. Por eso tuvimos que hacernos una toma pacífica a la Secretaría Departamental de Educación del Chocó para ver si el gobierno hace un compromiso serio, nos paga lo que nos da deuda y una vez obtengamos lo que estamos exigiendo, el pliego de negociaciones que ya se le entregó, entonces estaremos dispuestos a abandonar las instalaciones. 15 días después de la primera manifestación, los exfuncionarios dicen que se vieron obligados a tomarse la vía de hecho porque no tienen ninguna respuesta convincente de la gobernación del Chocó. Y hemos estado haciendo una serie de plantones, hoy ya los sacamos aquí a la calle para que la gente se vaya enterando de lo que está ocurriendo. Hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo porque la gobernación del Chocó no ha tenido la voluntad política de atender la situación porque ellos lo que están diciendo es que nosotros nos vamos a cansar y nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros estamos dispuestos a pasar el año nuevo, o sea 2023, acá en estas instalaciones si no hay solución de nuestras peticiones. Nos estamos tomando estas instalaciones y a partir de hoy vamos a empezar a traer a nuestra familia, o sea que nos vamos a trastear y vamos a tomar posesión del edificio. 217 ex trabajadores han esperado desde el año 2013 que el Estado les reconozca sus acreencias. Fuimos afectados por esa liquidación de la salud a la cual se nos deben nuestras acreencias laborales y otros monumentos. Ya es justo que nos paguen lo que nos deben, han sido 9 años, 6 meses, 18 días hoy de sufrimiento, de angustia, ya se han muerto 22 funcionarios de la salud esperando que se les pague y hasta la fecha no nos han atendido con ese pago. Que el gobernador y su equipo se pongan la mano en el corazón, que miren la situación que se ha creado con esa liquidación que desde el principio fue ilegal y que entienda que aquí habemos personas que necesitamos vivir, que se han desbaratado familias, que se han abandonado universidades, los muchachos que muchos se les han ganado la delincuencia, la prostitución y muchos hogares han perdido su casa para vivir por falta de tener recursos para pagar cuando la salud ya debiera haber solucionado esa situación. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado revocar el fallo y negar las pretensiones del Departamento del Chocó contra la Supersalud por presuntos daños y perjuicios ocasionados tras la liquidación de la salud.